Buenas noches a todos, bienvenidos todos los hermanos y devotos, veo aquí muchas caras conocidas, hoy hay más gente que no vi el otro día. Como sabéis estamos iniciando en estos días, al menos desde octubre, una serie de ciclos de formación, la charla del otro día era correspondiente al ciclo formativo para jóvenes y hoy, por decirlo de alguna forma, iniciamos el ciclo formativo para adultos con esta charla, que probablemente no va a ser la primera ni la última, sino que seguramente es posible que volvamos a contar otra vez con el padre José Manuel Granado, es posible, abusaremos de su confianza y es posible que dentro de algunos meses organicemos alguna otra conferencia, si él tiene una agenda disponible y tiene algún hueco, ya nos pondremos de acuerdo. La charla de hoy se titula La Orden del Carmen en Sevilla y nos la va a partir el padre José Manuel Granados Rivera, que pertenece a la Orden Carmelita, es natural de Antequera, Málaga, profesó en la Orden del Carmen, si no me equivoco, en 2002 en Jerez de la Frontera, realizó estudios en la Universidad Pontificia de Comillas y también en la de Salamanca, me consta que también estudió allí, y se ordenó sacerdote en 2009 en la Catedral de Málaga. Ha estado destinado en diversas comunidades carmelitas y actualmente reside en el convento de los padres carmelitas del buen suceso de Sevilla, y además creo que sigue siendo el director espiritual de la Hermandad de las Penas, ¿verdad? Correcto, ¿no? De acuerdo, bueno, pues yo os dejo con la intervención del padre José Manuel, espero que resulte interesante, la verdad es que le propusimos, le pareció interesante, yo le propuse una cosa más compleja, que era la historia de la Orden del Carmen, la vocación también del Carmen, pero vimos que podía ser muy largo, muy complejo y hemos preferido separar, ¿no? Hoy la historia de la Orden Carmelita y su vinculación con la ciudad de Sevilla, y en otro momento pues hablaremos de la vocación del Carmen, si tenemos ocasión, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias y nada, que como decía, me siento súper a gusto aquí y es la primera vez que vengo, porque me había acogido como si fuese de la familia, y yo creo que lo somos porque somos todos carmelitas, ¿no? Bueno, pues la conferencia son el origen de los carmelitas y su relación, pues como decíamos, con la ciudad de Sevilla. Yo he hecho aquí una síntesis, lo máximo que he podido, hay dos libros básicos que son, estos son un libro del siglo XIX que escribió un carmelita esclaustrado de los carmelitas en Andalucía, ¿no? Entonces aquí básicamente está la historia de todo. Y luego, el libro del padre Ismael, los carmelitas en Sevilla Esteto, Chaco, de aquí, también. Y aquí, pues habla también de la hermandad, lo que he señalado. Entonces yo estos dos libros los voy a dejar para la hermandad, por si ustedes los quieren archivar, porque también forma parte de vuestra historia, ¿no? Nada. Bueno, pues yo me voy a centrar, como es tan amplio, yo me voy a centrar, porque podríamos hablar de personas que han pasado por el Carmelo de Sevilla, Santos, gente ilustre, pero sería mucho, sería mucho. Entonces yo me voy a centrar un recorrido histórico somero, somero, y a ver si me da tiempo, porque hay muchas cosas. Entonces, son tres cosas las que vamos a ver. Lo primero, los antecedentes de los carmelitas en Sevilla. Segundo, los carmelitas en Sevilla, del siglo XIV al XVIII. Y tercero, la exclaustración y la vuelta de los carmelitas en Sevilla. Bueno, pues empezamos con lo primero. La orden del Carmen nace en el siglo XII, finales del siglo XII, principios del siglo XIII, en Palestina, en Tierra Santa. En la época de las cruzadas, pues un grupo de cruzados, al llegar al monte Carmelo, no sabemos qué sucede allí, sienten algo, allí estuvo el profeta Elías, dejan las armas y se quedan allí. Se quedan allí a vivir el estilo de vida del profeta Elías. Allí hay grutas naturales excavadas en la roca, pues allí vivieron como ermitaños y en comunidad, imitando al profeta Elías. Pero lo curioso es que esta gente construye una capilla, pero la capilla no la dedica al profeta Elías, sino que la dedica a la Virgen María. Y entonces ya los relatos de los peregrinos, dice, fuimos a Jerusalén, fuimos a Belén y fuimos a la ladera del monte Carmelo, donde visitamos a una capillita dedicada a Santa María del monte Carmelo. Y ahí surge la advocación, y ahí viene, ¿no? Y ya Santa María del monte Carmelo, Santa María del Carmelo, Santa María del Carmelo, y ahí... Los carmelitas se van, debido a la persecución sarracena, algunos mueren mártires y otros, pues el rey San Luis de Francia los trae a Europa. Y en Europa, pues se van asentando en Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, pero en España todavía no. Van en esos sitios. Y en España se decide fundar en el capítulo general de 1254, y lo tenemos que fundar en España para que la orden se siga extendiendo. Y entonces desde Francia empiezan a fundar. Y hay muchas fundaciones por esta zona, pero en Andalucía no. En Andalucía no forma parte de una iniciativa de la orden, sino que es una iniciativa de los infantes de la cerda, don Alfonso. Porque como aquí había problemas políticos, él estaba en Francia. Y en Francia, pues como él tenía tierras en la zona de Huelva, pues conoce a los carmelitas y se trae un grupo de carmelitas de Francia para que funden en Andalucía, en concreto en Gibraléon. Y es la primera fundación de los carmelitas en Andalucía. No por iniciativa de la orden, porque la orden estaba viniendo desde el norte de España para abajo, sino por los infantes de la cerda. ¿Por qué pongo esta primera fundación? Porque desde aquí, desde Gibraléon, se van a ir extendiendo casi todas las fundaciones en Andalucía. Esta es la primera en Andalucía y la segunda ya será Sevilla. Los carmelitas de Gibraléon vienen a fundar a Sevilla. Pero estos carmelitas que fundan en Sevilla ya no son franceses, ya son andaluces, son vocaciones que han entrado ahí y pasan a Sevilla. Pasamos a la segunda parte. Los carmelitas en Sevilla durante los siglos XIV al XVIII. Bueno, pues la historia de los carmelitas en Sevilla en esta época se va a concentrar en cinco lugares. Primero, el convento de la Casa Grande del Carmen, que está en la calle Baño, lo que era el convento ese. El monasterio de Nuestra Señora de Belén, de Monjas Carmelitas, luego veremos dónde estaba. El monasterio de Santa Ana, que sigue todavía. El colegio de San Alberto, que está al lado de la parroquia de San Isidoro, que ahora lo tienen los padres filipenses. Y el convento de la Huerta de Santa Teresa, que estaba en la Cruz del Campo. Esto era un convento eremítico. Bueno, en esos cinco lugares se va a desarrollar la historia del Carmelo en Sevilla, en este tiempo. Pues empezamos por lo primero. ¿Por qué se funda este convento? Pues en el acta de fundación dice, lo primero, porque es dádiva que ha de servir de casa y morada a los hijos de Santa María del Monte Carmelo, el nombre primitivo de la vocación de la Virgen. De los cuales el religioso dice haber tenido muy buen informe de su virtud y observancia. Primero, porque ve que son gente observante, gente piadosa y quiere traerlo a Sevilla. Y segundo, porque es petición del rey Don Pedro. Es decir, el rey Don Pedro pide que se funde ese convento de frailes Carmelitas en Sevilla. El primero en Andalucía, los infantes de la cerda, y el segundo en Andalucía, el rey Don Pedro. Esta imagen de la Virgen del Carmen, que no parece de la Virgen, si le quitamos el escapulario, no parece de la Virgen del Carmen, pero es en el Monte Carmelo, había dos imágenes de la Virgen. La primera era un icono bizantino con el niño y la segunda, una imagen parecida esta, el icono está en Nápoles y la imagencita de marfil está en Sicilia. Y entonces, en todos los conventos de la orden, se hacían copias de esa imagen de marfil en los conventos que se fundaban. ¿Y por qué no la representan con el escapulario? Porque cuando esa imagen estaba en el Monte Carmelo, todavía la Virgen no se había aparecido a San Simón esto, entregándole el escapulario. Entonces, no podía tener escapulario porque todavía no se había dado la visión, pero ya posteriormente sí. Esta imagen es la que los Carmelitas traían para fundar en las nuevas casas que iban. Toda Europa está llena de imagencitas como esta, porque son los que los Carmelitas llevaban, los llevaban en un pasito, de Gibraltar León con su pasito y la Virgen a fundar a Sevilla. En Jerez igual, en todo sitio. Luego, si no se me olvida, les voy a contar una anécdota de la fundación en Burkina, en Burkina Faso, en relación con la imagen de la Virgen. Bueno, desde Sevilla salen todas estas fundaciones que he puesto aquí. Se fundan Escafena del Campo, Escijantequera, Trigueros, todos salen de Sevilla. ¿Por qué? Porque Sevilla era la casa provincial, ahí estaba el padre provincial. Y entonces de ahí salían los frailes para fundar. Ahí se fundaron en otro sitio, de otras casas, de Gibraltar León, etcétera. Pero desde Sevilla salieron todas estas. Desde Sevilla, un foco de irradiación, de carmelitanismo. ¿Qué había en aquella casa de obras artísticas? Bueno, había muchísimas, muchísimas. Yo solo voy a poner las más significativas. Esto es La Inmaculada de Velázquez y San Juan viendo a la mujer vestida de sol del Apocalipsis en Patmos. Esas obras estaban allí, pero se perdieron con la invasión francesa y creo que están en Londres, me parece. ¿Qué otras obras había allí? Esta virgen tan famosa de Murillo, pues estaba en el Carmen de la Casa Grande, también desapareció. Creo que está en Florencia ahora. Esta Santa Teresa también, el autor no lo recuerdo, pero está ahora, está en Sevilla. Luego vemos dónde está, pero está en Sevilla. Otras obras. Ah, bueno, pasamos a las hermandades. En la Casa Grande de Sevilla había varias hermandades. La más antigua de todas era la hermandad, lógicamente, de la Virgen del Carmen, del Escapulario. Pongo aquí antes de 1566. ¿Por qué? Porque cuando el padre general, en tiempo de Santa Teresa, vino el padre general a Sevilla y visitó el convento. Y al ver la cofradía, vino en esta fecha, 1566, y entonces él se sorprendió de la hermandad tan grande que había, la devoción tan grande que había en Sevilla a la Virgen del Carmen. Y él mismo dio cartas de hermandad para la cofradía. Esta era la imagen que había y esta ya San Simón es todo. Esta iconografía ya sí se parece más a la que conocemos, ¿no? A la clásica. Y además, por decreto del Papa Pío V, en cada ciudad solo podía haber una hermandad del Carmen. Entonces, pues, todo el mundo estaba en esta porque no había más, no había más, ¿no? Del Carmen. Otras hermandades, ¿qué había? Pues, la hermandad, una hermandad muy antigua que había allí era la hermandad de la Quinta Angustia. También se fundó allí, en el año 1540. Y esta hermandad tenía un privilegio especial. Su hermano mayor tenía voto, celda, ración y sillón en el coro de la comunidad. Es decir, que tenía ese privilegio que podía comer con los frailes y rezar con los frailes. No sé por qué, pero lo tenía. Otra hermandad no se fundó allí, pero se acogió al Carmen de la Casa Grande, la hermandad de la Soledad de San Lorenzo. Y otra hermandad que sí que se fundó allí, la hermandad de las Siete Palabras. Pues, estas hermandades estaban allí. Había muchas más que se han extinguido, de Santa Teresa, de muchísimas, personas. Pero bueno, estas son las más significativas. Pasamos a la segunda fundación, el monasterio de Nuestra Señora de Belén. Es una noble sevillana que desea vivir una vida más observante, más... Y entonces, decide fundar un convento igual que el de los frailes, pero de monjas. Entonces, todos sus bienes lo emplea para la fundación, y ella renuncia a su nombre de ilustre que tenía, no me acuerdo ahora, y se funda esa casa, ese convento. Ese convento estaba donde está la puerta de la Macarena, por San Gil, estaba ese monasterio. Pero ese monasterio solo va a estar ahí unos 60 años. Ahora veremos por qué. Pero en ese corto periodo de tiempo, en ese corto periodo de tiempo, un grupito de monjas sale para fundar a Utrera. Así que de Sevilla, no solo los frailes, sino también las monjas salen para fundar. Y fundan el monasterio de Utrera, que sigue todavía, tan bonito, ¿verdad? Con ese... el artesonado, ¿no? Y allí hay un monasterio de monjas. Y estas monjas, lo diremos como notar pie, que a su vez, fundan en Kenia. Fundarán en el siglo pasado en Kenia. Bueno, pasamos al tercer monasterio, el monasterio de Santa Ana, 1594. Este monasterio estaba originalmente en Paterna del Campo. Fundan allí, pero allí es imposible, no pueden sobrevivir las monjas porque no tienen medios para sobrevivir. Y entonces deciden venirse a Sevilla. Y en Sevilla fundan y ya el monasterio de Belén se une a este. Primero se fueron a la calle Rosario, me parece que es. Esa calle... Tengo que apuntar porque no me acuerdo dónde estaba. Esa calle. Ah, en cerca de la parroquia de la Magdalena. Primero fundan ahí y luego ya, pues, donde están actualmente, cerca de la calle Santa Ana, cerca de la Alameda. Podríamos contar muchas cosas de las monjas que pasaron por ahí, monjas santas, pero no nos entretenemos. Vamos avanzando. Porque si no, no... Ahí, pues, como no, en todas las casas de los carmelitas, la que preside siempre es la Virgen del Carmen. No preside nadie más. Ella es la que manda en todos los conventos. Y luego hay... Están estas tres obras artísticas, entre otras que tienen las monjas, que es la Santa Ana, San Juan Bautista y San Juan Evangelista de Martínez Montañez. Las tienen ellas allí. Ellas van a fundar en Villalba del Alcor, en Huelva. En 1618 sale otro grupito de monjas y funda desde Sevilla en Villalba del Alcor. Y en Villalba del Alcor, pues, se le tiene mucha devoción a esta imagen de la Virgen del Carmen. Que lo curioso de esta imagen es que está en la clausura. Está con las monjas. No está el culto. La tienen ellas en la clausura. Y durante la... En lugar de salir el 16 de julio, sale el 15 de agosto. No es la patrona, pero vamos, allí todo el pueblo está con la Virgen del Carmen y sale el 15 de agosto. Esos son los diez días que ella está fuera de la clausura. Acaba la procesión y de nuevo, pues, vuelve a la clausura con las monjas, ¿no? Bueno, pues, esta fundación de Villalba del Villalba del Alcor también salió de aquí, de Sevilla. Colegio de San Alberto. Esta casa se fundó simplemente con el objetivo de formar a los seminaristas carmelitas. Antes cada uno, si un carmelita entraba en Córdoba, pues, se formaba allí y si otro entraba en, ¿qué digo yo?, en Gibralreón, allí. Eso es decir, fundar una casa que sea colegio para formar en teología a los futuros carmelitas. Entonces, bueno, pues, imagínense de todo el Carmelo de Andalucía las personas ilustres que vivieron ahí para informar a esos muchachos. Ahí se me ha olvidado una cosa. En el Carmen de la Casa Grande, como digo, había muchas personalidades ilustres y santas, pero entre ellas un obispo que participó en el concilio de Trento, también, que era carmelita. Entonces, ahí, gente muy importante. Bueno, en ese convento de la Casa Grande de San Alberto, pues, estaba San Alberto, que se atribuye a Alonso Cano, pero no está claro, Santa Teresa de Jesús de Alonso Cano y Santa Ana de Martínez Montañés. Lo curioso de esta Santa Teresa, Santa Teresa la hicieron doctora de la iglesia en el año 1960 y pico, el Papa Pablo VI, pero aquí ya tiene su birrete de doctora. Los carmelitas le pidieron al autor, no, no, está en un colegio de estudiantes, pues, que ellos la tengan como doctora también. Entonces, está con el birrete ya como doctora. Y el último, ah, bueno, otras obras de arte que había ahí. Estos dos cuadros que son parejos, compañeros, de Santa Teresa. Una visión de Santa Teresa del Señor Crucificado y otra visión de Santa Teresa del Señor Resucitado. ¿Y qué le dijo el Señor Resucitado a Santa Teresa? Pues, una cosa muy carmelitana, porque lo carmelita, todo lo carmelita está relacionado con la Virgen. Pues, ¿qué le dijo el Señor? Que aunque en el Evangelio no aparece la, que él se apareció a la Virgen María, que ella supiese que él se apareció primero que todo a la Virgen María, ¿no? Lógicamente, lógicamente, ¿verdad? Aunque el Evangelio no lo diga. Bueno, estas obras, no recuerdo ahora dónde están, pero también se perdieron en la Revolución Francesa. Uy, la Revolución Francesa, digo, la invasión francesa. Otras dos obras de Zurbarán, San Pedro Tomás y San Cirilo, dos santos carmelitas que están en Londres. Y pasamos al último convento que se fundó aquí en Sevilla, el convento de la Huerta de Santa Teresa. Este estaba a las afueras de la ciudad y era un convento, ya había un convento de estudio, un convento normal de frailes, y este es seremítico. Ellos querían revivir lo que habían vivido los primeros carmelitas en el Monte Carmelo. Y entonces, pues, un convento muy pequeñito y viven ahí, en el campo. Y pasamos a la tercera parte, la exclaustración y la vuelta de los carmelitas a Sevilla. En esta última parte vamos a ver dos puntos. Primero, la ley de exclaustración y desamortización. La exclaustración se echa a los frailes fuera, la desamortización se queda con los conventos de los frailes. Y lo segundo, cuando vuelven los carmelitas a Sevilla. Empezamos por lo primero. Bueno, ya sabemos, Mendizaba da el decreto de exclaustración. Se considera un ambiente anticlerical, un ambiente que los religiosos, los frailes no pintan nada, no aportan nada. Entonces, empiezan para los frailes, todos los frailes franciscanos, carmelitas, de todas las órdenes, tenían que dejar sus conventos. Se le ofrecía la posibilidad de hacerse sacerdotes seculares. Pero muchos no quisieron. Dicen, no, no, si yo soy carmelita, si yo soy religioso o franciscano o dominico, yo cómo voy a hacer, yo quiero. Y entonces, algunos se fueron a Italia con el padre general y otros pues se quedaron aquí en Sevilla y muchos cayeron en la mendicidad. Eso el padre Ismael dice que cuando estaba haciendo el libro, que el pobrecillo buscando, y este fraile, y otro fraile, buscando qué había sido de los frailes de Sevilla. Y que uno de ellos, dice, se le sentaron las lágrimas porque lo habían encontrado en la calle muerto ya. Era mendigo, un mendigo, un mendigo. Bueno, pues eso. Y echaron a los frailes. A las monjas. Bueno, de las monjas hablamos ahora después. Eso respecto a los frailes. Esto dice Fernández de los Ríos, escrito en aquella época, el informe que da. La operación se hizo con suma facilidad. La mayor parte de los frailes, pocos pidieron compañía para salir de los conventos, los cuales se marcharon con presteza. A las once de la mañana, todos los alcaldes habían dado parte de haber cumplido el primer extremo de su misión, el de desocupar los conventos. Desaparecen los frailes carmelitas en Sevilla. El convento de la Casa Grande se convierte en cuartel, fue un cuartel, el cuartel del cuartel del Carmen. Y luego, ya creo que lo compró la junta, primero el ayuntamiento, después la junta de Andalucía y ahora es conservatorio de música. Y está preciosísimo. Se puede visitar y se ven los escudos en el techo. Está muy bonito. Eso sí, la iglesia, la iglesia, cuando durante el tiempo que fue cuartel, se convirtió en cuadra de caballos. Entonces allí que había los mármoles y todo, pues... Y lo que la iglesia todavía no está restaurada. Creo que está en proceso de restauración. Lo que queda de la iglesia. Las hermandades, ¿qué había allí? Ahora, al echar a los frailes, pues ya... La hermandad de la Quinta Angustia y la de la Soledad se fueron antes de la desamortización, cuando la invasión napoleónica. Porque hubo otra desamortización ahí, entonces ellos se marcharon. Y los últimos que se quedaron, se fueron los frailes, pero las siete palabras se quedó. Se fue con la invasión francesa, volvió. Y cuando se fueron los frailes, ellos se quedaron allí. Y se quedaron hasta que les echaron ya. Les echaron porque se iban... Pero ellos hasta el final aguantaron. Y no he dicho que la hermandad de la Quinta Angustia pasó a la Magdalena, la de la Soledad a San Lorenzo, y se llevó también la Virgencita de Alabastro del Carmen, y la de las siete palabras a San Vicente. Este Cristo, este es el Señor que sale actualmente en la Hermandad de las Penas. Este Cristo estaba en el claustro del convento. Y los frailes tenían mucha devoción. Cuando terminaban la oración de la noche, se paraban delante de él. Era un alto relieve, no era imagen, era un relieve. Y hacían sus oraciones. Y de hecho hay un carmelita, muy devoto de él, que tiene fama de santidad y escribió también unas oraciones para él. Cuando echan a los frailes, el último, el que había sido provincial, se va a la parroquia de San Vicente. Se hace sacerdote secular y ayuda al párroco de allí. Y él consigue traerse esta imagen del convento. Antes de que se lo lleven o lo rompan, lo trae. Y fue el que funda la Hermandad de las Penas de San Vicente allí. También se trae la imagen de la Virgen del Carmen y la imagen de Santa Teresa, que estaba también en la Casa Grande. Se lo trae como puede y lo rescata. Y gracias a él, pues, se han conservado. El monasterio de Santa Ana. El monasterio de las monjas de Belén se había unificado después de su fundación al de Santa Ana. Las monjas, ¿cómo fue para ellas la exclaustración? El gobierno le dijo que todo convento de monjas que tuviese menos de 20 religiosas, se cerraba. Se cerraba. Y las monjas, pues, se iban a otro monasterio hasta, aunque fuese de otra congregación o de otra orden. Pero no podían admitir novicias. Si tenían 20 monjas, bueno, puede quedarse. Pero no pueden admitir novicias. Y no reciben ayuda económica del gobierno. Entonces, el objetivo era que desapareciera. Y le ofrecían la posibilidad de secularizarse. El gobierno decía, no, pero si ustedes quieren salirse y casarse, pues, estupendo. Y delegados del gobierno fueron a quejarse a la reina porque en toda España ninguna monja pidió salirse para casarse. Dicen, es que están con la superstición de la religión. Pues, no, todas siguieron en sus monasterios. Y el de Sevilla, pues, como tenía más de 20 monjas, pues, no pasó nada. Siguieron. El colegio de San Alberto. El colegio de San Alberto se quedó con él el obispado, en la diócesis de Sevilla. Este retablo, lo han restaurado ahora, es el retablo que está en la capilla sacramentada del cachorro. Y estaba aquí. Aquí vemos Santos Carmelitas, en todos los sitios, o estaba aquí, en esta iglesia. En esta iglesia no estamos nosotros ahí porque están los filipenses. Luego comentaremos por qué. De San Felipe Neri, exactamente. El azulejito que hay ahí es de San Felipe Neri. Exacto. El oratorio. Esta, sí señor. Sí señor. Y el convento de la huerta de Santa Teresa, ahí los frailes se marcharon, cuando les quitaron el convento, se marcharon aquí, a la capilla de los sumeros. Los mercedarios también lo habían exclaustrado. Y entonces la gente les acogió muy bien. Incluso se fundó allí un cartel de una hermandad de la Virgen del Carmen. Se fundó allí. Y allí, pues se conservan algunas cosas de aquel hermitorio de la huerta de Santa Teresa, que estaba en la Cruz del Campo. Ese San José, este cuadro de la Virgen del Carmen. Y he leído, pero no sé que hay también una imagen de Santa Teresa y una Virgen del Carmen de vestir que está en restauración. Pero no la he visto ahí. Y este retablo también. Se ve aquí el escudo de la Horme. Bueno, pues eso. Ah. Ah, ¿y qué ha pasado con esa imagen? Ah. Está controlada, está controlada ahí. Pues muchas gracias. Yo no sabía ese dato. Bueno, pero finalmente pues se van también de allí. Entonces los carmelitas, la única que quedan son las monjas. Y esta conclusión de Fernán Caballero de lo que se ha hecho. Dice, la extinción total de las órdenes religiosas es el paso más gigantesco que hemos dado en la época. Es el verdadero acto de reforma y revolución. A la generación actual le sorprende no hallar por parte alguna las capillas y hábitos que viera desde la niñez. Carmen de la Casa Grande ya ni parecía convento ni nada. Solo por los libros sabrán lo que eran los frailes y cómo acabaron. Y para enterarse de sus trajes tendrán que acudir a las estampas o a los museos. Bueno, pues eso se consideró un acto de modernidad, el eliminar a los frailes de España, ¿no? Bueno, los carmelitas, como digo, muchos se secularizaron, se hicieron sacerdotes seculares, otros murieron en la mendicidad y otros, pues, como dije, se marcharon a Roma con el padre general. Cambia el gobierno, llega el rey Alfonso XII y entonces, de nuevo, comienzan los religiosos a refundar las diferentes órdenes en España. La primera fundación en España, después de esa marcha de los carmelitas, es en Jerez, en Jerez de la Frontera. Y después de Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera ahora tiene la diócesis de Asidonia Jerez, pero antes pertenecía al obispado de Sevilla. El obispo de Sevilla, el cardenal Justi Garriga, era carmelita, era carmelita, era carmelita de Barcelona y en la esclatación se hizo sacerdote secular, llegó a obispo y lo hicieron cardenal de Sevilla. Y entonces él le dijo, muy bien, habéis fundado en Jerez, pero fundaré en Sevilla, también fundaré en Sevilla. Y entonces, al carmen de la Casa Grande no se pueden ir, es un cuartel. El colegio de San Alberto, se hubieran podido ir los carmelitas, pero no se fueron, porque antes que nosotros habían venido los filipenses. Y el cardenal le dijo, pues mira, en nuestra iglesia, que no hay carmelitas ahora, pues podéis quedaros ahí. Y entonces no teníamos dónde ir. Y entonces él nos dio la iglesia del buen suceso. Que esta iglesia era un hospital de los hermanos Obregones, una orden que se extinguió, ya no existe, y entonces pues ahí nos quedamos. Y como siempre, pues la imagen de la Virgen preside el altar. Anteriormente había otra imagen, ay, no me acuerdo ahora, tiene el autor, pero en la guerra se quemó, en la guerra se quemó. Entonces esta es de Rafael Barbero. ¿Y qué nos pudimos traer? ¿Qué era nuestro? Ay, bueno, esto va a después, a después. ¿Qué nos pudimos traer? Bueno, pudimos traer la Santa Ana de Martínez Montañez, que estaba en el colegio de San Alberto, el San Alberto, que estaba allí también, y Santa Teresa de Alonso Cano. Eso sí, lo pudimos recuperar. Bueno, y la Virgen del Carmo, también lo pudimos recuperar. En la guerra civil, la Virgen la quemaron, un crucificado que había también lo quemaron, y quisieron quemar también a Santa Ana, a San Alberto y a Santa Teresa. Pero pesan muchísimo, y entonces volvieron tirarla, no pudieron. Entonces, bueno, vámonos, ya. Entonces, gracias a Dios, a su peso, no pudieron tirarla. Bueno, en estos últimos años, después de la venida de los Carmelitas aquí, estuvimos también en la parroquia de Santa Teresa, unos años, y para mí el acontecimiento más importante de estos últimos años ha sido esto, la fundación en el año 2000 de Burkina Faso. A este sacerdote seguro que lo conocéis, el padre Paco Daza, que ha sido provincial, él fue con tres compañeros más africanos de Burkina a fundar allí. Porque esto ya se venía preparando de hace tiempo. Allí hay unas monjas carmelitas en Burkina Faso, y allá fueron enviando seminaristas para que se formaran en España. Y cuando ya se formaron unos cuantos, pues ellos tres, con el padre Paco, fueron a fundar a Burkina Faso. ¿Se acuerdan que le dije que a los carmelitas cuando iban a fundar llevaban una imagencita de la Virgen del Carmel en procesión? Bueno, para ir a Burkina hay que ir en avión. Bueno, pues ellos llevaban a su Virgencita del Carmel. Ella no falta, ella es la señora, ella es la que abre camino. Pues metieron el equipaje en el avión y la imagen de la Virgen del Carmel. ¿Sí, sí, metanla también? No, no, no. La Virgen del Carmel viene con nosotros. Montados en el avión y la Virgen del Carmel con ellos. Así que hasta que llegaron a Burkina con la Virgen del Carmel. Y no he puesto la foto para Monever, la compró la Orden Tercera de Sevilla y la regaló. Y la sacan ellos en procesión. Bueno, pues así es, todos estos carmelitas, este es el padre Emanuel que está ahora aquí en Sevilla, la comunidad, el que hizo el zumo ese tan rico que nos tomamos allí. Y para terminar, ah, bueno, de las monjas, las monjas también. Los frailes hemos fundado en Burkina, yo he puesto aquí solamente las fundaciones que han salido de Sevilla. Los carmelitas hemos fundado en otros sitios, Polonia, Portugal, Venezuela, pero esas han salido de Madrid. Yo solo he puesto las que han fundado, las que han salido de Sevilla. Pues nuestras hermanas carmelitas también han fundado en diversos sitios. En 1957 en Portugal, en 1958 y 1966 salieron a fundar a Filipinas, allí dos conventos en Filipinas. En Las Palmas de Gran Canaria, otro convento en Portugal y el último que han fundado en Córdoba. Ese de Córdoba se ha fundado porque las monjas, las que están en proceso de formación, los sacerdotes carmelitas o sacerdotes de otro tipo, diosesanos, tienen que ir por los monasterios dándole la formación. Y se vio que era más factible que durante tres meses las junioras estuvieran en un convento, en Córdoba. Y entonces, durante esos tres meses, van los sacerdotes a formarlas allí y luego vuelven a sus monasterios. Bueno, pues, fíjese, desde Sevilla todo lo que ha salido de carmelitano para fundar. Y ya sí, ya como final, el broche de oro, pues, ¿qué diremos? Pues que el 21 de octubre de los 96, como dice ese banderín que hay ahí, ¿verdad? Pues la carta de afiliación a la Orden del Carmen. Por eso les decía yo que me encuentro yo aquí como en un convento carmelita. Así que, y nada más, pues con esto ya termino y que muchas gracias por todo. Gracias. Agradecerle al Padre, su nombre, esta conferencia que me ha hecho comenzar la meta en la escritura sobre la historia del Carmen, historia del Carmen con siete siglos, ocho siglos, pues, merece muchísimo más tiempo. Ya de si queremos dedicando para conocerla todavía más a fondo. No conocemos alguna de las cosas de la artista y historia del siglo de 2014, ¿no? Pero, así lo creo que es un rato muy ameno y entre que se de hoy y que me agradezco muchísimo. Hoy ha estado con nosotros en la misa de ánima y en la semana que viene también nos acompañará en el sol metido de Conor a la Vierta. Así que, que quédate en tu casa, Padre, y que hagasse más realmente que haya sido acompañándonos y que la semana que viene también son los socios. Le voy a tener con un pequeño detallito que también se acompañe. Obviamente, lo puedes ver otra foto de la Virgen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Muy bonita. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.